Lo que ocurrió en el barrio porteño de Caballito, fíjate porque ahí está, mirá, mirá esta señora que viene hablando por teléfono, mirá la mano izquierda, cruza el bebé, está hablando por teléfono y este auto viene y se la lleva sin mirar, sin prestar atención, sin parar, por la hacienda peatonar la señora cruzando como corresponde, lo único que la verdad hay que llamarle la atención señora, que está hablando por teléfono mientras está llevando a su criatura cruzando la calle. ¿Sabés qué creo yo? Que el que venía conduciendo también estaba con un celular. Bueno, puede ser que no lo vea, en vez de frenar aceleró, estaba distraído, estaba mirando para otro lado, estaba con el celular, algo estaba... Se salvó de milagro la señora y el bebé, de milagro, pero vos fijate, prioridad el peatón, siempre, siempre, y más de esta manera, ¿ves? Prioridad, prioridad y nada, este como venía, bomba, y ahí está, ¿eh? Decí que la señora reaccionó inmediatamente, inmediatamente reaccionó, irresponsabilidad del volante, ella no venía nadie allá, bueno, ahí cruzó, ¿me entendés? Ahora, tampoco vio que doblaba este vehículo, porque estaba, insisto, con el teléfono celular, ¿qué podía haber hecho? Y poco y nada, ¿entendés? Y siempre, en estos casos, vos viste quién queda más expuesto a la criatura, vos fijate, baja del cordón, esto pasa, ¿quién baja primero? Obviamente el cochecito. Muchas veces ves a la señora esperando cruzar el cochecito sobre la calle y ella en la vereda. Es más de una oportunidad, que susto también se haya pegado esta mujer, la criaturita, y el conductor también, nadie va a querer decir, a ver, voy a atropellar a una señora con el bebé, pero, imprudencia, sin ninguna duda. Habló la señora, ¿eh? Habló, habló, habló la señora, y esto decía, escúchala. Íbamos a ir con el nene a la plaza, lo iba a llevar un poco a jugar a los juegos, y, bueno, salimos temprano para aprovechar bien el día, y, bueno, cuando íbamos caminando, cruzando la calle ahí, doblas, miro, no venía nada, vi que autos por Rosario siempre pasan, pero no vi nada, como peligroso, cruzo, y de repente veo un auto dobla, y ya cuando lo vi, ya lo tenía encima, tiré el cochecito para adelante, lo empujé para adelante al nene, y me agarró a mí, y, bueno, ahí fue todo. Me desesperé, me levanté como pude, y fui corriendo a ver qué le había pasado al nene, porque me estaba desesperada, muy nerviosa, y, bueno, cuando vi, él empezó a llorar, bueno, todo, cuando vi que estaba bien, bueno, ya ahí, ya no me podía mover, los golpes que tenía eran fuertes. El cochecito del nene terminó con todas las ruedas rotas, o sea que lo agarró de atrás, le dio un golpe fuerte, pero, un sacudón, pero, por suerte, no fue nada serio, digamos, nada grave, ¿no?, de mayor. Así que, bueno, la verdad que fue mal con suerte. El auto, ¿dónde...? Y al chiquito se lo escuchaba ahí, ¿eh?, se lo escuchaba al chiquito detrás, o sea que estaba, ¿viste?, los nenes cuando están llorando, es saludable, ahí está, los chiquitos tienen un angelito en particular, que siempre, ¿viste?, que un bebé se te cae de arriba a la mesa y rebota, los pibes son de goma, bueno, es todo algo muy particular, dicen por, a ver, la conceptura física y qué sé yo, tienen eso, pero en este caso, la señora, bueno, la próxima, nada de celular y mirar un poco más. Y el del auto, muchachos, primero el peatón, siempre, aunque vos tengas la razón, primero el peatón, aunque cruce mal, cruza por mitad, ¿qué va a hacer? Está indefenso el peatón, el peatón un poco más atento. ¡Gracias!